Leonardo, ven acá Ven acá Cada vez que el pueblo se va a pasar a cruz, no se te entra la cara Claro, compañero, hace un tanto día que no me va a tomar De acuerdo Es igual que ahora mismo El problema como el sacramento como es, yo me atengo Y tenemos a los del PCC dando vuelta por Altamira Si tuviesen vergüenza se preocupaban por todo este pueblo Si tuviesen vergüenza se preocupaban por la alimentación de todo este pueblo Pero no la tienen, no la tienen, ellos sí comen Ellos sí comen, ellos sí viven Ellos sí viven como les da la gana No, no, fíjate No, no, fíjate Tranquila, tranquila, no coja lucha Tranquila Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila Oye, lo mandó la policía Lo mandó la policía, lo mandó la policía Lo mandó la policía, yo sabía No, no, fíjate Son los del Partido Comunista Pasaron los del Partido partido